El peor golpe a la carrera artística de Morena Real Espero que tengas otros sueños, el peor golpe a la carrera artística de Morena Real Morena Real sigue dando que hablar ya que su enfrentamiento con su padre no tiene tregua y sigue la guerra mediática De hecho ahora se convirtió en compinche de Natasha Haidt, que está disfrutando del sufrimiento del conductor de intrusos Pero al adolescente, la gente le está comenzando a pasar factura de la peor manera En pleno escándalo con su padre, Morena intenta lanzar su carrera musical Y no le está yendo muy bien que digamos De hecho, comenzó a promocionar su fanpage, pero los comentarios de los usuarios son simplemente lapidarios Algunos, cuestionan su talento Otros, le reprochan o desagradecida que está haciendo En su página de Facebook, la joven indica que tiene una página de internet, http2.barra.amorenareal.com Allí se promociona como el ángel del amor Pero no está conquistando al público Pero no está conquistando al público De hecho, la puntuación que le dieron es de 2.7 estrellas Y casi la mitad de los que votaron le dieron solo una estrella de valoración a su lado artístico No me gusta Desagradable y desagradecida totalmente esta chica, comentó una de las usuarias que votó Psicópata Psicópata Enferma Desagradecida Seguí mantenido vagos con plata ajena Disparó otra Deben charlar Después se van a arrepentir Él tiene que entender que ella está enamorada Y ella tiene que entender que es el padre Y Flor de Padre Xcula eligió no se le enchufaron Ojalá puedan solucionarlo Comentó alguien más benevolente que le dio 2 estrellas Cantar no es lo tuyo Espero Q tengas otros sueños XQ este va en caída libre Siempre me pareciste una nena con una coraza para resistir las cosas feas Q te decían en las redes Q tu soberbia e impulsos agresivos eran X eso Pero viendo lo cool y haces a tu papá es mucha maldad La Q tenés Real no es santo de mi devoción pero siempre lucho X vos Te defendió y cuido Entiendo Q era su deber como padre Pero vos también debes respetarlo y cuidarlo Aliándote con la impresentable de Natacha y el golpeador de Matías Solo logras hundirte más y más Y lastimar al único tipo que te ama de verdad Le sugirió otra Te voy a dar una opinión como mujer Valorate Deja de exponer tus dramas en redes Criticando a quien te dio todo lo que podía Labura Que así se vive dignamente ¿Qué es S o S morena? Nada Pero S o S nada por decisión propia Porque tenés la suerte de haber nacido en cuna de oro y lo desperdiciaste Pasas tu vida cambiando de novio Como de bombacha y S o S el hazme reír de medio país ¿Crees que tenemos lastima XQ papi no te pasa platita? Pero nena anda a laburar y deja de ser una inútil fracasada que todo lo que hace es pelotear X una red social Pibita, un consejo para tu vida 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 Si alguien X vos misma, ¿no tenés para comer? Labura S o S una vergüenza para las mujeres Le sugirió otra Pibita, un consejo para tu vida